En materia de turismo todos son cuentas alegres, tanto las que hace Turismo Federal, que según su propio titular, Enrique de la Madre, no son muy confiables, como las del Estado de Guanajuato, que incluso se multiplican hasta 10 veces por encima de las federales. ¿Quién ha seguido esta investigación? Y estuvo ayer conversando tanto con Enrique de la Madre como con Fernando Oliveira, es mi compañera Kenia Velázquez, quien le da continuidad a lo que ya hablamos el día de ayer. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, nos dieron toda una explicación muy elaborada para justificar o explicarnos este asunto de por qué hay la diferencia entre las cifras de cada dependencia. Para recordar un poco, Kenia, ayer habíamos dicho que mientras Turismo Federal reconoce que a Guanajuato llegan alrededor de 200 mil extranjeros al año, más o menos, el turismo del Estado dice que llegan a un millón. Sí, así es. Entonces, bueno, le preguntamos al secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, a quién le hacíamos caso con estas cifras. Y bueno, me gustaría que escucháramos su respuesta y ahorita lo comentamos. Ayer en Jalpa de Cana, más en ocasión de esta gira que hizo Enrique de la Madre. En el caso de la Tattoo, ellos lo que hacen es que toman una muestra. No es el número total de todos los, digamos, de los destinos o de los hoteles. Y las cifras del Estado normalmente tienen ya la información total. Habiendo dicho eso, yo le he pedido también a la subsecretaria Tere Solís que se ponga muy atenta a que me revisen la Tattoo. Porque he encontrado en algunos lugares, como es voluntario, son los hoteles los que te reportan las cifras. Y tenemos que estar como más atentos para que sí nos estén reportando todos los que tenemos en la muestra y que nos estén reportando todas las cifras. Entonces, yo normalmente cuando vengo a los estados, pues hago un acopio tanto de las cifras que traigo yo como de los que me dan los estados. Entonces, creo que es del interés de todos nosotros seguir afinando nuestras cifras. Pero yo, mira, una muestra. ¿Son sociables? No, yo digo que son mejorables. Pero una manera muy sencilla de verlo, pues es, por ejemplo, las necesidades de inversión del aeropuerto de León. El aeropuerto de León no tendría necesidades de invertirse en más si no estuviera requiriendo más gente que está llegando aquí. O sea, eso a mí me da un indicativo de que, claro, está creciendo el turismo, tanto el turismo de negocios como el turismo, digamos, de recreación. O sea, que está creciendo el turismo de manera muy agresiva. Bueno, a mí lo que me da el indicativo es que es al tanteo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero a ver, lo que dice Enrique de la Madre, hay necesidad de invertir más en el aeropuerto de León. Pero aquí se establecieron 200 industrias nuevas, de inversionistas extranjeros, japoneses, alemanes, italianos, unas de ellas enormes, como Mazda, como Pirelli, como Honda, como Volkswagen, como Purina Nestlé, otras más pequeñas que le dan servicios de proveeduría. Bueno, pues, pero eso no puedes llamarlo turismo. Qué bueno que crece una cosa, pero otra cosa serían visitantes a nuestros lugares con atractivos. Fíjate, qué grave. O sea, son las cifras oficiales del gobierno federal. Ayer vinieron a anunciar un programa de apoyo a hoteleros o a gente que quiera mejorarlos o hacer un hotel. Entonces, basándose en qué, toman decisiones de qué necesita, cuánto necesita, qué zona, cómo lo hacen, ¿no? Yo también le diría a De La Madre que lo que está creciendo son los hoteles de negocios, los hoteles express, los hoteles que cuentan con internet, con desayuno, que son para hombres de empresa. Que es donde no llegan niños, no llegan familias, donde no hay una alberca. Entonces, bueno, pues, ciertamente está creciendo la dinámica económica de Guanajuato y esto hace que haya un gran intercambio de ejecutivos que vienen a las empresas. Pero este no es turismo. Así es, así es. Y, bueno, por otra parte, el secretario estatal, Fernando Olivera Rocha, bueno, él me dijo, no, bueno, es que estás confundiendo los términos. Y él me pasó, bueno, vamos a escuchar, él me aclaró cuáles son estos términos diferenciados. Vamos a escucharlo. Los millones de visitantes que vienen de compras un fin de semana el mismo sábado y regresan a Aguascalientes o regresan a San Luis de la Paz o a Querétaro o mismos que se mueven de León a San Miguel de Allende o de León a Guanajuato a hacer alguna actividad de un gasto turístico, como bien puede ser una callejoneada, una comida o ir a hacer compras, digamos, de Celaya a León, Guanajuato, son los que consideramos visitantes. Eso, bueno, pues existe toda una metodología de conteo junto con la Secretaría de Finanzas de cada una de las ciudades donde se identifica la derrama económica y con ello nosotros podemos identificar los millones de visitantes que entran a las ciudades y salen en el mismo día. Prueba de la metodología validada es que hace tres años cuando CONACYT lanza diez propuestas para fondear la creación de observatorios turísticos estatales, la metodología que presenta en CONACYT es la de Guanajuato porque está reconocida como la única metodología consistente, constante durante siete años consecutivos desde el 2010, contando 2016 también, ya que maneja las mismas metodologías de conteo, de estadística, de perfil de estudio de visitante con misma metodología, de perfil de estudio de visitante y ahora también con la plataforma de atracción de inversiones. Bueno. A ver, yo ahí no entiendo algo. Nosotros pedimos por acceso a la información la metodología y a nosotros se nos dijo que se basaban en lo que Datatour tenía, las cifras de Datatour y que ellos hacían un estudio de visitantes que consistía en preguntar de dónde vienen y cuánto tiempo van a estar. Entonces, bueno, ahora me están diciendo, nos dice el secretario, no, es que es muy compleja la metodología, es reconocidísima y tal. Entonces, yo para empezar digo, bueno, ¿y por qué no facilitan esa información por acceso a la información? Yo tendría varias observaciones. No hay millones de visitantes. Millones de visitantes que vienen a hacer compras a León en un día. No. Digo, salvo el Festival del Globo y el Buen Fin. Así es. En León es el único fin de semana que yo creo que hay 300 o 400 mil visitantes, no millones. Sí, bueno, alguien me hacía la observación, me decía, a ver, si vienen 23 millones al año, pues es cuatro veces el número de guanajuatenses que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues sería, los fines de semana serían la locura. La otra que me... No hay secretarías de finanzas de los municipios. Digo, es el secretario de turismo de Guanajuato. Acaba de recorrer los municipios para ver los informes. Hay tesorerías municipales, precarias, que a duras piernas pueden con la chamba diaria de cobrar el predial y estas cosas sin personal, cargadas de burocracia. ¿A qué horas van las tesorerías municipales a hacer el conteo de la derrama turística? Digo, Fernando Oliveira, aquí lo cachamos con los dedos contra la puerta. Sus cifras las inventan en un escritorio. Ojalá se pueda conocer esta metodología. Por ejemplo, ¿por qué enviarla con la CIT? La podría validar perfectamente bien el CIMAT en Guanajuato. No habría necesidad de ir tan lejos. Digo, comprar reconocimiento es lo más fácil del mundo. Yo creo que para mejorar una situación, para establecer programas de mejora continua, primero es necesario partir de cifras ciertas. Y las cifras que manejan hasta hoy en turismo no son ciertas. Sí, claro. Sí, y este asunto de los visitantes, bueno, pues se ha prestado al pitorreo, a mí me han escrito así de, bueno, entonces si voy a Silao por una torta ya soy visitante y entro en las estadísticas. Exactamente. Entonces, bueno. Un estado con la movilidad, todos los obreros que vienen a trabajar a General Motors a Silao desde cinco, seis o diez ciudades de la zona, incluso desde algunas tan lejanas como Valle de Santiago, Villagran, son visitantes O los burocratas que van a trabajar a Guanajuato. sí, es un poco serio lo que está haciendo Olivera. Tocamos una fibra sensible, pero da oportunidad para que el debate se abra y eso se mejore. Claro, pero además nosotros no hablamos en general de las cifras, nosotros hablamos de los turistas extranjeros que me parece que es muy difícil que vengan y compren unos zapatos y se regresen a su pueblo de donde vengan, al país de donde vengan. Todo esto empezó cuando publicamos la nota de los viajes que Fernando Olivera ha realizado al extranjero donde preguntábamos ¿por qué ocho veces a España? y un poco la respuesta era bueno porque se están generando flujos de turismo de esos países. Entonces preguntamos ¿cuántos visitantes extranjeros llegan a Guanajuato? Todo indica que llegan sobre todo norteamericanos en un mayor porcentaje. Sí, 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 muchísimo. Es ínfimo el de europeos y el de españoles. Entonces debería viajar más a los Estados Unidos Olivera y quizás una parte de ellos sean familiares de migrantes. Claro, seguramente o por ejemplo los retirados que viven en San Miguel de Allende. Sí, las cifras no siguen sin cuadrarnos. Yo creo que seguir investigando esto. Hay que ver el reconocimiento que le otorgó Conacyt, hay que ver si esto es cierto y como se trata de un protocolo público yo creo que no lo tienen que proporcionar si lo preguntamos por acceso a la información. Pues sí, espero que ahora sí. Muy bien. No lo vean. Queremos seguir sobre el tema. Sí, claro. Muchísimas gracias. Platícame rápidamente ayer la visita de...